La lectura del libro de Job En aquel día Job tomó la palabra y dijo La vida del hombre en la tierra es vida de soldado Y sus días como días de un jornalero Como el esclavo suspira en vano por la sombra Y el jornalero se queda guardando su salario Así me han tocado en suerte meses de infortunio Y se me han asignado noches de dolor Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas Hasta que amanece Mis días corren más a prisa que una lanzadera Y se consumen sin esperanza Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo Mis ojos no volverán a ver la dicha La vela del Señor Que sana los corazones destrozados A la vela del Señor Que sana los corazones destrozados A la vela del Señor En la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza La hermosa del Señor La hermosa del Señor Reconstruye Jerusalén Que sana los corazones destrozados Que sana los corazones destrozados Cuenta sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una A cada una la llama por su nombre La vela del Señor Que sana los corazones destrozados A la vela del Señor Que sana los corazones destrozados Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor Sostiene a los lumines Que attained a los humildes Humidas de polvo a los malvados A la vela del Señor Que sana los corazones destrozados A la vela del Señor Sal a los corazones destrozados De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación Hay de mí si no anuncio el Evangelio, si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa Pero si no, es que se me ha confiado una misión Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes Evangelio según San Marcos En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella Y acercándose, la levantó tomándola de la mano Le desapareció la fiebre y se puso a servirles Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados Y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades Y expulsó muchos demonios Y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario Y allí oraba Salió a buscarle Simón y los que estaban con él Y después de encontrarle, le dijeron Todos te buscan Y les dice Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas Para que también allí predique Pues para esto he venido Y pasó por toda Galilea Predicando en sus sinagogas Y expulsando a los demonios Y después de encontrarle, le dijeron